Bueno, yo le quisiera preguntar por qué usted permitió que salva al submarino si no estaba en condición. Y también quisiera decirle por qué usted, casi como nosotros, viene a reclamar con nosotros, de este lado, al gobierno para que nos busquen. Eso quisiera saber. ¿Por qué usted viene con nosotros, de este lado, a preguntar al Estado por qué no contrata para buscar a sus camaradas que están en el mar en el partido? Si me permite, yo expliqué anteriormente que si hubiera tenido la información correspondiente a cómo estaba el submarino a mitad de año, el submarino no zarpaba. Por favor, ya lo sé. Y con respecto a la información del presidente, yo no podía hablar con el presidente. Mi autoridad superior era el ministro de Defensa y el ministro de Defensa estaba en tiempo informa, informado de todo lo que estaba pasando. Yo no tengo ningún inconveniente, inclusive al doctor Tagliapietra le dije en Caleta Olivia que no tenía ningún inconveniente en juntarme con los familiares para charlar con ustedes. Estoy a disposición.